Como os decía antes, los departamentos de innovación en salud no hay un estándar, no hay una guía, entonces puede que tú tengas una inquietud de lo que es la IGED, la gestión sanitaria y otras personas como yo que ya estábamos trabajando, de hecho yo cuando hice el máster ya estaba trabajando en innovación y para mí era como un poco, bueno sí me van diciendo pero no se ven bien, es decir, había una necesidad por mi parte de orientación en lo que era referente a la innovación y una metodología de trabajo, había cierto, por mi parte, cierto caos a la hora de en qué digamos dedicar más esfuerzo en mis horas de trabajo en el departamento de innovación y la verdad es que sí que te consigues esto, aparte del conocimiento lógicamente, pero es muy importante poder fragmentar tu trabajo en el departamento para saber a qué dedicar más tiempo o qué digamos que te saldrá más resultado. Conocer el ecosistema, muy importante, conocimos a profesores de todo tipo que nos ayudaron muchísimo y vas conociendo diferentes puntos de vista de tanto de innovación como de la gestión y la verdad es que te abre como el open mind que digo, te abre un poquito la mente de las cosas nuevas que hay muchísimo que no conocemos en lo referente a innovación y lo referente sobre todo a lo que se refiere a una startup, de cómo funciona la startup, cómo se inicia los procesos de trabajo de la startup, para mí eso ha sido muy importante porque ahora yo trabajo muchísimo con ellas y para mí es vital saber en qué momento están, cómo podemos colaborar, de qué manera podemos colaborar y es muy importante tener todo este conocimiento porque de hecho nosotros hicimos como una startup, bueno la hicimos de hecho en el máster y nos ayudó muchísimo poder hacer esto para ahora poder relacionarme y networking, obvio, con los compañeros que conoces hay de todo tipo, hay muchos perfiles, no solo hay sanitarios hay desde ingenieros de variopintos, farmacéuticos, médicos, enfermeras, en mi caso había una bióloga también, hay de todo tipo que te ayuda mucho y networking también con los profesores, están muy abiertos a que puedas seguir contactando con ellos y puedas seguir trabajando no sé, para mí fue una experiencia muy positiva y ya lo que os digo, me ayudó mucho en lo que es la orientación en mi trabajo yo por suerte me dedico a innovación y para mí fue imprescindible, para mí fue básico